A través de un comunicado, la CONADE dio a conocer que nuestro país no organizará los mundiales de natación en el 2017, por instrucciones del gobierno federal. Se determinó ajustar el gasto público a partir de este mismo ejercicio por un total de 124.3 mil millones de pesos. Ante tal situación, CONADE anuncia la declinación del organismo de este magno evento. Incluso el presidente Enrique Peña Nieto había dado la instrucción de traer eventos internacionales y hasta los anunció. A la selección de básquetbol hace dos días también lograron su clasificación al preolímpico. Qué bueno que así fue, porque quiero compartirles que en 2015 México, concretamente Nuevo León, será sede de este torneo de básquetbol. Las reacciones nos hicieron esperar y la familia del deporte comentó al respecto. Entendemos que el país está pasando por una crisis económica que no permite hacer en este momento la erogación de 100 millones de dólares. Preocupa mucho que los dirigentes en turno se echen compromisos de tal magnitud que no se pueden, desgraciadamente, llevar a cabo. Entonces a mí lo que me preocupó siempre es que pasara el tiempo y que no había un comité organizador y no se ponen de acuerdo y había... Entonces prácticamente estás a dos años de un evento a nivel mundial que definitivamente ahorita para empezar a conseguir recursos creo que es poco tarde. México aportó 9.5 millones de dólares de fianza, de los 100 que se requerían para la organización y deberá pagar 5 millones por penalización. Finalmente la Federación Mexicana de la Especialidad publicó Lamentamos enormemente la pérdida de esta oportunidad única para el impulso de las disciplinas acuáticas en México. Sin embargo, acatamos y entendemos las disposiciones del gobierno federal. Una oportunidad única para un impulso de las especialidades acuáticas de México a mediano y a largo plazo. Te sale Alonso, Escorfinal. ¡Gracias!